Las niñas dos son caminas de serenidad Son rosas de mujer que te molquen al bien de a todos Las niñas dos son caminas de serenidad Son rosas de mujer que te molquen al bien de a todos Las niñas dos son caminas de serenidad Son rosas de mujer que te molquen al bien de a todos Las niñas dos son caminas de serenidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!